Hola chicos y chicas, bienvenidos a un vídeo más de los minutos del día Hoy les traigo básicamente una actualización de los últimos acontecimientos Por ejemplo, el tema de la Renfe que me lo dejé al final a medias Y por unas cosas u otras no les conté al final en qué terminó Pues nada, sencillamente al final me respondieron a esa reclamación que puse online A ese correo electrónico con un correo con un montón de justificaciones En fin, en fin, en fin Entre otras cosas decía que la U no se podía recargar 10 días antes Bueno, pues yo no lo recargué 10 días antes ¿Qué quieres que te diga? Fui a recargarlo el mismo día Y las máquinas no funcionaban, eso no resolvía mi problema Ponía que se hacían las revisiones periódicas de las máquinas, etc, etc Bueno, un montón de cosas que no me interesaban Porque lo que yo como saben quería era el justificante Y nada, al final del todo el correo ponía que en las estaciones de Renfe Tenían justificantes para los retrasos Como eran los retrasos reales sufridos por los viajeros Algo así era Entonces nosotros interpretamos por eso que si existía justificante Fuimos otra vez a la estación y nos volvieron a decir lo mismo Que el justificante era para los retrasos en los trenes Que incluso nos enseñaron que venían como unos talones conformados Donde solo justificaba eso, los retrasos en los trenes Entonces nada, como yo no tenía forma de corroborar mi historia La única solución fue poner, como me sugirieron el primer día Una reclamación en hoja de papel Y llevar mi copia al trabajo Y así se soluciona el problema Yo, la otra copia realmente no la presenté en ningún sitio Porque, vale, es un problema Creo que está muy mal Que no justifique nada más que los retrasos Cuando puede haber otros problemas de esta índole Que deberían justificarlo Pero bueno Lo que quería yo era resolver mi problema Y punto Si más adelante tengo otro problema O el mismo problema Pues ya al menos sé cómo solucionarlo Por otra parte Habrán visto que el día del cumpleaños de 6 Estuve preparando un típico menú de cumpleaños cubano Y nada Si no lo han visto vayan a ver ese video Que a lo mejor les sirve Las recetitas que por ahí les dejé Pues de este Todo el menú Que preparé Todo estaba súper bueno Menos una cosa La tarta O sea Si alguien por ahí es como yo Y no tiene ni puñetera idea de repostería Que ni siquiera se le ocurra Hacer ese mismo invento que hice yo Al final fue tirar el dinero Me hubiera venido mejor comprar una tarta ya hecha Incluso La de zanahoria del Mercadona Muchísimo mejor Que además nos encanta Y está muy bueno Antes que Tirar el dinero Y comprar todos los ingredientes Para hacer una tarta Que quedó súper mala Aquí les voy a dejar el video Del momento en que la tiré Y todo O sea Cortamos el trozo De que salió en el video Al final De cuando sopla las velas Y toda la cosa Intentamos comerla Pero al día siguiente Nada Lo que quedó Que fue exactamente toda la tarta Porque solo les faltaban Los dos trozos Ese día Pues lo tiramos Todo 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 A la basura No me gusta tirar comida A la basura Me da muchísima rabia Pero es que aquello estaba Totalmente De corazón Soy totalmente Autocrítica Aquello estaba Totalmente Infumable O sea Los bizcochos estos Ya preparados Para tal A lo mejor Alguien que tenga Ideas de repostería Los puede trabajar De una forma Que queden buenas A mi me dio la sensación De que estaban Como viejos Se desboronillaban No me gustó Tampoco La sensación Del bizcocho Como tal Este que compré Yo ya he hecho Luego la crema pastelera Como le di Capas muy finas Porque quería muchas capas Y tal Pasó totalmente Desapercibida No se notaba Para nada El relleno Luego Lo que le puse Arriba La tableta De chocolate No se si es por eso Que ponía Cuando yo la abrí Que era para brownie Pues no quedó Esta capa De chocolate Que yo creí A lo mejor No compré El chocolate Adecuado Para lo que yo Tenía en mi mente Pero cuando se secó Quedó como Una tableta De chocolate Encima del bizcocho Aquello estaba Totalmente Súper raro Y súper malo Porque además Ya les digo No me gustó El sabor Que tenía Estos bizcochos No los recomiendo Para nada Y a lo mejor Ya repito Hay gente Que si sabe Repostería Y los usa Y a lo mejor Lo sentí malo Pero no me gustó Para nada Porque me pareció Eso Me dio la sensación Como que Estaban viejos Y tal Y no era por fecha De caducidad Ni nada Que me fijé Pero No me gustó Preferiría haber hecho El bizcocho En casa Que sé hacerlo Pero bueno Ese día Como ya saben Y les dije No tenía tiempo Porque Entre grabar Y hacer las cosas Se me fue Todo el día Y si hubiera Hacer el bizcocho Se me hubiera Necesitado Dos días Probablemente Porque realmente Lleva mucho trabajo Por lo menos De la forma En que lo hago yo Y lo sé Hacer yo Entonces Puede ser mi recomendación Y los que me seguís Por internet Y los que no lo hacéis Por favor Ir a seguirme por allá Ahora mismo No estoy totalmente A tope Ni con el internet Ni con el Facebook Bueno el Facebook Hay quien dice Que ya está un poco Antiguado y tal Pero el Facebook Lo uso Porque es lo que más Se usa en Cuba Y ahí casi Todo, todo, todo Todo lo que tengo La mayoría Por lo menos Un 95% Son personas de Cuba Porque es lo que más Se usa en Cuba Porque yo creo que Consume bastante menos Que el Instagram Y tal Y bueno Ya saben los problemas Que hay de internet Y tal Que es muy caro En Cuba Y todo el rollo Entonces el Facebook Lo tengo más que nada Para eso El Instagram Que es una de las plataformas Más usadas Y más fuertes Vayan a seguirme por ahí Todavía como les digo No estoy a tope Porque como todo esto Recién está arrancando Pues estoy como que Más enfocada En los videos En centrarme En lo que es La edición Que lleva mucho tiempo Aunque sea este video De hoy Que ustedes me vean aquí Solamente hablando En la cámara Luego la edición Se me complica bastante Me lleva bastante tiempo Entonces hasta que no me adapte A todo lo que es el proceso Y luego querer hacerlo En ordenador Y tal Porque en el teléfono Ya se me estaba haciendo Demasiado complicado Por el tema de la vista Y toda la cosa Y ahora voy a tener Que usar un nuevo programa Para el ordenador Etcétera, etcétera Pues todavía No estoy a tope Con el Instagram Pero vayan siguiéndome Por ahí Porque siempre Les voy dejando cositas En plan Los videos que voy subiendo Fotos extras En fin Que nos vamos haciendo Para los videos Que voy subiendo Y ya luego Más adelante Sí que estaré más a tope Pero bueno Ir siguiéndome por ahí Que Todo es cuestión De muy 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 poquito tiempo Entonces Más cositas Pues eso Que los que no me seguís Por el Instagram No se habrán enterado Pero bueno Sí Ahí le estuve subiendo Una historia A mi Instagram Que es justo Una página de Instagram Que se llama Cubanas en YouTube Estuvo publicando En una de sus historias Mi canal Estoy súper agradecida Porque me han tenido En cuenta Entre tantas y tantas Que seremos En este mundo De YouTube Pues muchísimas gracias Agradecida Y lo publiqué En mi historia De Instagram Y en el Facebook También Entonces ya más adelante Me han estado sugiriendo El tema del TikTok Tal Sé que está también Muy De moda Sé también Que está Ahí a tope El TikTok Últimamente Otra de las plataformas Más usadas Y el tema es este Que no es Ni siquiera He podido estar A tope Con el Instagram O sea Está siendo Como todo en la vida Es un proceso Gradual Entonces de momento El TikTok Lo tengo ahí Apartado Para un poquito Más adelante Principios del año Que viene Sí, seguro Enero Y ya como ven Queda muy poquito Ya estaré por ahí Por TikTok Es que el problema Es ese Que recién 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 Estoy empezando Y estamos haciendo Bueno Este proceso Gradual Que hay que hacer TikTok Lo tenía instalado En el móvil Y me lo tuve Que desinstalar Por el tema Del espacio Porque como les dije Ya estaba yo Ahí grabando Los videos con el móvil Haciéndole edición Con el móvil Y también No tenía ordenador Ahora que ya lo tengo Que es nuevecito Recién se lo presento Está por aquí atrás O más adelante Lo estaremos viendo Si no se ve ahí En cámara Bueno Todavía estoy en el proceso De instalarle las cosas Y todo eso Y poner aquí El ordenador también Y recién lo he adquirido Y entonces Eso ahora Tiene que ser el proceso Adaptarme A editar en el ordenador Encontrar un buen programa Para el ordenador Porque aquí tengo El móvil No me vale Y adaptarme a eso A editar en el ordenador Y entonces Como lo estaba haciendo Todo con el móvil Me estaba dando Muchos problemas De espacio Incluyen O sea Le tengo puesto La tarjeta CD Primero no tenía una Esa se rompió sola Sin moverla Sin tocarla de ahí Empezó a dar fallo Y me di cuenta Y me di cuenta Que efectivamente Era la tarjeta CD Que se había fundido Ella sola Y nada Entonces le puse Otra tarjeta CD Mucho más grande Y aún con eso Me seguía dando problemas Porque tenía que estar pasando El proceso De la tarjeta O sea De la memoria interna De teléfono A la tarjeta CD Entonces Según se van metiendo Actualizaciones en el móvil Desde que te sale Actualizar Actualizar Las cosas van cambiando Entonces falta de tiempo Por un lado Por otro Por una cosa Por otra Se me hacía muy complicado Tuve que borrar el TikTok Y muchísimas aplicaciones Más que tenía en el móvil Porque es que no me entraban Los videos Constantemente Cuando estaba grabando Me daba errores Problemas De ahí los problemas Que algunos videos Los que hayáis visto Todos ya Se habrán dado cuenta Que algunos videos Decían Hemos empezado a grabar Otra vez O he empezado a grabar Otra vez Tercera vez que empiezo a grabar Hubo uno de maquillaje Que casi me vuelvo loca En el de la martigrass Porque tres veces Tuve que empezar a grabar Y fue por los problemas De espacio del móvil Entonces eso Que tenía el TikTok instalado Pensaba ahí Ya ponerme en eso Pero nada Lo tuve que borrar Porque era una de las aplicaciones Que me ponía Que más espacio Ocupaba Y nada La borré Y ahí Ahora Pues nada Como ya tengo el ordenador Y voy a empezar a editar En el ordenador y tal Y pues Ya Más adelante Cuando tenga Ya las fases sentadas En plan Ya sé editar perfectamente Que todavía no me quiero quitar El editor que tengo en el móvil Por si Por si Por si ¿Sabes? Por si Las moscas Y algo Tengo dudas ahí En el ordenador Y trabajándolo poco a poco Y tener de respaldo El del móvil Para tener ahí Los videitos seguros De cada semana En lo que me voy adaptando A hacerlo en el ordenador Y nada Eso Quería ponerlos al día De todo lo que está pasando De lo que está por venir De lo que pasará De lo que no ha pasado Y todas esas cosas Este es el videito De hoy Actualizarlos Y ponerlos al día De en qué andalía Y nada Suscríbanse al canal Que es totalmente gratuito Como siempre les digo Aquí siempre estamos haciendo De todo un poco Todo muy dinámico Faltan muchísimas cosas Vuelvo y repito Que estamos recién sentando Las bases de todo Más adelante Estaré a tope Con el Instagram Estaré por TikTok Y suscríbanse Déjenme like Vayan a saber Los videos anteriores Hay muchísimos De contenidos diferentes Que les pueden interesar Y esperen el próximo video En el cual tendremos más Y mejor ¡Gracias!